¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Dicen policía en la Pascua General Los voy a detener Dicen policía en la Pascua General Trabajadores, felices Pascua Trabajadores, felices Pascua No importa si en bicicleta o a pie No importa si en bicicleta o a pie No importa si en bicicleta o a pie Si en bicicleta o a pie Felices Pascua Gracias Qué gusto No importa si en bicicleta o a pie No importa si en bicicleta o a pie Que no importa si en bicicleta o a pie No importa si en bicicleta o a pie What is behind the mask? What is behind the mask? What is behind the mask? What's behind the mask? What's behind the mask? What's behind the mask? What is Es un ampli Para que le qued... Muchos problemas de baterías Oput Batman está bañado en tierra, roja, cuando niño está bañado en leche, elefanta. Aparece a la burla, gloria, mentira, corrupción y fatalismo. Aparece a la burla, gloria, mentira, corrupción y fatalismo. En esta nueva pelea, llegamos sin cuchillos. En esta nueva pelea, llegamos sin cuchillos. Que vengan el viejo! Que vengan los sueños! Ya sobreas a una nueva pelea, hay que ganar la conducta deadas de un té mismo Potência Trimita, en este momento nos mand regulations blowing el manejo de los angú centre destacados en el doctor Rabano. En este momento otros años brush 악azo, tiramos definiciones. Ya que subimos mucho, según nosotros cambian con el tiempo. ¡No, no, no!